Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 20 de septiembre. El Parlamento Europeo nominó al obispo nicaragüense y preso político Monseñor Rolando Álvarez y a la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia al premio Zaharoff a la libertad de conciencia. La eurodiputada Tilly Metz y otros 42 miembros del Parlamento nominaron a Álvarez y Núñez por su defensa a los derechos humanos de los nicaragüenses. Álvarez fue condenado a 26 años de prisión en febrero pasado después de negarse al exilio junto a 222 presos políticos, mientras que Núñez lleva más de tres décadas de lucha por los derechos humanos y permanece en Nicaragua, a pesar de que fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad por la dictadura. También fueron nominados la joven Masa Amini, asesinada por la Policía de la Moral y las Mujeres de Irán, también activistas afganas por la educación, entre otros. En 2022, este premio fue otorgado al pueblo de Ucrania por la defensa de su territorio y la democracia ante la invasión rusa. El cierre de la empresa Hugo Nicaragua perjudica a centenares de repartidores que prestaban el servicio bajo esta marca, según motorizados consultados por Confidencial. Un repartidor identificado como Ernesto aseguró que los ingresos de quienes prestaban sus servicios a Hugo se reducirá, especialmente para aquellos que comienzan en este rubro. Aunque un mercadólogo nicaragüense descarta un impacto significativo tras destacar que el uso de este tipo de servicios está creciendo en el país y el número de repartidores o motorizados se mantiene. Los repartidores también temen que el crecimiento de otros negocios de entregas a domicilio aumente la competencia. Hugo Nicaragua cesó funciones el lunes pasado y aunque en un principio se dijo que esta empresa sería absorbida por la empresa Pedidos Ya, ésta lo negó. El régimen de Ortega está llevando a cabo consultas a poblaciones de territorios no indígenas sobre el proyecto del bioclima, para completar la cuota de 6.746 personas consultadas y así destrabar el millonario fondo congelado del proyecto, denunció el ambientalista Amaru Ruiz. Según Ruiz, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales invitó a habitantes de Nueva Guinea, El Rama, Cucrajil y El Castillo a participar de las sesiones de consulta sobre el proyecto, mientras no hace una consulta amplia e informada con comunidades como el territorio Mayangna-Saunias. El ambientalista también denunció la militarización de territorios indígenas antes de las consultas y que los líderes fueron presionados para firmar bajo la amenaza de no recibir los fondos nacionales presupuestados para estas comunidades. El fondo de 116 millones de dólares del proyecto de bioclima para la mitigación y adaptación al cambio climático fue congelado por la Secretaría del Fondo Verde del Clima en julio, después de una serie de incumplimientos en las políticas durante la aprobación del mismo, por el Fondo Verde, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Nicaragua. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALID, presentó el informe Cuerpos Desgastados por la Represión, Salud y Exilio de Nicaragüenses, en el que concluye que la violencia extrema perpetrada por el Estado de Nicaragua desde 2018 está causando un impacto negativo en la salud de los nicaragüenses en el exilio. La investigación basada en un sondeo realizado a nicaragüenses exiliados mayoritariamente en Costa Rica y Estados Unidos, concluye que el estrés postraumático y la ambivalencia emocional son las principales causas que los exiliados atribuyen a la aparición de enfermedades, así como el empeoramiento de las que ya padecían antes del exilio. Entre los padecimientos que sufren destacan los problemas cardíacos, gastrointestinales y psicológicos, hipertensión, ansiedad y depresión. Lea los detalles en Confidencial.digital. En la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua existe una sucursal de granja de troles del Frente Sandinista que opera bajo la supervisión del magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte y secretario político del FSLN en el Poder Judicial. Te invitamos a ver los detalles completos en nuestro video titulado, así operan los troles sandinistas en la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia opera una de varias sucursales de la granja de troles del régimen Ortega Murillo. Se ubica en la propia entrada de la Corte Suprema de Justicia, cuando uno entra al portón, ahí está la oficina a mano derecha. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.